Si me ahogues de pena, no puedo vivir, las horas no me hablan de ti Si te adolaré, escribo en tu nombre, ¿por qué te están entendiendo bien? Y cuando soñarás juntos, el verano siempre me duele Y este frío no viene, cuando las nubes caen a morir por siempre No viene sin ti, sin ti que la lluvia, me dice llorando que todo acabó No viene sin ti, despedirle a la luna, que brilla la noche en mi corazón Otra vez, otra vez Quisiera decir que quiero volver a tu nombre, me escribo en mi piel Desde madrugada, hoy te sigo esperando otra vez Y sé por qué Me duele, este frío no viene, cuando soñarás juntos, el verano siempre me duele Y este llorando que todo acabó No viene sin ti, despedirle a la luna, que brilla la noche en mi corazón No viene ¡Oh, no viene sin ti! No viene sin ti, despedirle a la luna, que brilla la noche en mi corazón No viene sin ti, despedirle a la luna, que brilla la noche en mi corazón Existir es el día de la luna que mantiene la noche de mi corazón Gracias por ver el video